La semana pasada, a través de redes sociales, Zayla Durcal, hija de la fallecida cantante Rocío Durcal, comunicó que sufrió un lamentable accidente que provocó que perdiera parte de un dedo. Zayla Durcal no dio detalles de qué fue lo que ocasionó que perdiera parte de uno de sus miembros, la joven solo comentó que no estaba en su mejor momento y que se encontraban en recuperación. Quiero comunicarles que no estoy pasando por el mejor momento, hace unos días sufrí un accidente, el cual me hizo perder parte de mi dedo índice derecho. Solo puedo rezar y superar estos momentos traumáticos al lado de mi familia y siempre con su apoyo infinito. Hasta el momento se desconoce cuál fue el accidente que sufrió Zayla Durcal y la incertidumbre entre sus seguidores creció aún más luego de que su tía dijera que hay mucho misterio en torno al caso. De acuerdo con tipnotas, Fedra Lorente, esposa de Miguel Morales, hermano del padre de Zayla, declaró que ni ella sabe qué fue lo que pasó. Me apuesto que todo está bien, que está tranquila, pero no me dice cómo fue, no la podemos localizar. Usuarios de redes sociales y medios del espectáculo creen que probablemente Zayla quiere vender la exclusiva a un medio muy famoso de sociales español, mientras que otros consideran que aún sigue muy afectada y que hasta que supere este trance, hablará y despejará todas las dudas. ¿Qué piensas que le pudo haber pasado a Zayla Durcal? Fuentes, notas y la neta noticias anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios por Ereba y Facebook Comments